Inquietantes seres en un barrio marcado por la tragedia, ovnis en Puerto Quito, psicofonías captadas en una hacienda en Yoa, el espíritu de una mujer que habita en una institución pública y la entidad que se niega a abandonar este mundo, provocando terror en quienes la ven, son algunos de los fenómenos registrados por nuestros televidentes. Podría tratarse de una coincidencia. Lo cierto es que en la pared del dormitorio de Gerson, Yahuapaz de Ipiales, Colombia, se proyecta una inquietante sombra. Muy parecida a la de un demonio. Miren lo que sucede cuando hacemos un acercamiento a las luces suspendidas muy cerca de un árbol. La instantánea fue registrada por Daisy Andrango en una visita a baños de Agua Santa, y para ella se trata de un rostro. Su mirada es lo más reconocible. Quienes aparecen en esta fotografía son el primo y la sobrina de Liz Díaz, y muy cerca de ellos, un inquietante ser, en blanco y negro, que sostiene su cabeza entre sus manos. Este curioso hecho sucedió en Bucaramanga, Colombia, en un barrio, según nuestra amiga televidente, en donde mucha gente perdió la vida. ¿Objetos voladores no identificados en Puerto Quito? Paul Arteaga no tiene ninguna duda, más aún cuando nos asegura que aquella luz permaneció en el mismo lugar por más de 45 minutos. Lulu Walli nos pide que observemos con atención la puerta que aparece en esta selfie, y tratemos de reconocer una silueta fantasmagórica. ¿La pudo ver? Johan Soria trabaja como guardia de seguridad en la ciudad de Tena. Nos cuenta que a través de un aplicativo de la empresa, envía a su supervisor, en tiempo real, la ubicación y la fecha en la que realiza cada uno de sus controles. Pero aquella noche, nos cuenta, sintió que algo no andaba bien, y al parecer, sin quererlo, captó al responsable. Una posible psicofonía captada en una hacienda en Yoha. Diana Elizabeth no tiene la menor idea de qué pudo haber sucedido, y cuál es el origen de aquella escalofriante carcajada. Manuel Colobón nos envía un video muy interesante. Fue captado mientras comía en su lugar de trabajo. En determinado momento, y sin que lo pudiera advertir, graba la presencia de una entidad. Lo vamos a reproducir en cámara lenta. Un hecho sobrenatural que a cualquiera le haría la sangre. Algo parecido, pero en esta ocasión, en una institución pública, le sucedió a Anthony Goudino. Él logró registrar a un fantasma. Se deja ver por un par de segundos. Luego se oculta. Las luces del salón se prenden y apagan. Y nuevamente hace su aparición. Pero esta vez, para continuar con su camino. Y desaparecer. Si quieres contarnos tus historias de fantasmas, envíanos tus imágenes a nuestra dirección de correo electrónico. americavive.com Top 5 Y noviét al panorama. Si eres amante de lo paranormal y te gustan las experiencias sobrenaturales, no te puedes perder todos los jueves las inquietantes historias registradas por nuestros televidentes. Al mejor estilo de América vive. Con un solo clic síguenos cuando y donde quiera que estés. Y disfruta de los mejores programas y reportajes gracias a nuestras continuas actualizaciones. Para que siempre estemos conectados, únete a nuestras plataformas digitales. Búscanos en Facebook e Instagram como arrobaamericavive.tv. Visita nuestra página web www.americavive.online. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América vive, está presente más allá de la televisión.